Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muchas gracias, muchas gracias Franklin por la invitación, de verdad que es un honor estar acá, siempre veo los programas y han pasado grandes figuras del cantón por acá, pues es un honor recibir la invitación de ustedes. Con placidísimo, doña Hilda, entramos en materia, ¿dónde nace doña Hilda? Yo nací acá en el Hospital Viejo de Pérez Celedón, Hospital San Isidro, sí hace bastantes años ya, no vamos a decir cuánto, pero sí hace bastantito, no precisamente mis padres son de acá, ellos son de los pioneros que llegaron en algún año y si me permite, le cuento cómo inició la historia, porque en el año 1936 que empiezan a hacer la trocha de Cartago a Pérez Celedón, es precisamente mi abuelo, el capataz que da inicio con esa obra y el que tiene a cargo la primer planilla de trabajadores y trabajó por unos tres años esa trocha de El Tejar del Huarco a La Cangreja. Entonces en 1936 él llega a Cartago, a El Tejar, pero él es de Alajuela. Luego se regresa, llega ahí ya casado con hijos, ahí venía mi mamá y se regresan a La Juela. Posteriormente mi abuelo muere, pero mi abuelita regresa otra vez a Cartago, ya con mi mamá, tal vez una muchachita. Ella se casa a los 13 años con un tejareño y cuando ya tienen parte de los hijos, nosotros somos 10 hermanos. Cuando están los cuatro primeros ellos deciden cruzar el cerro, dejar el frío de Cartago y venirse a buscar el calorcito del general, como le llamaban siempre. Eso en el año 1954. De ahí están mis cuatro hermanos mayores y ellos vienen a empezar a emprender alguna empresa, algún trabajito en medio de una gran pobreza y vamos naciendo los demás. Así que yo soy la número 9 de 10 hermanos de 6 que nacimos acá en El General. Qué interesante, qué interesante Hilda. Digo yo porque yo recuerdo los también, yo la recuerdo a usted muy joven también. Bueno, todavía estoy joven. Bueno, sí. Menos joven, sí. Pero hablábamos fuera de cámaras, debido a la amistad que hemos tenido, el gran trabajo que usted desplegaba, trabajos que le llamábamos sin ser machistas, pues de hombres, trabajos fuertes, al lado de sus hermanos. Claro, es que es interesante. Yo me crié con ocho hermanos hombres. Éramos dos mujeres y ocho hombres, muy valientes, machistas en aquel momento que por dicha todo esto se ha ido erradicando, pero entonces no me gustaba el trabajo de la casa y trataba de hacer cualquier cosa que no fuera oficio. Entonces me iba con mi papá dentro de lo que ellos empezaron acá, que fue tener la soda nevada ahí en la esquina del parque. Tuvieron un taller de baterías, taller ciclo de bicicletas, porque antes se alquilaban bicicletas por acá. Entonces también pudo comprar una finquita ahí en Pavones y siempre iba a aprender los trabajos del café, de la agricultura. Y por supuesto había un camioncito y también me dediqué a manejar el camión, a cargar, a jalar sacos de café, a medir y subir la medida al cajón y luego ir al beneficio a descargar, porque había que hacerlo a pura mano. Dicen que ahora hay una pala mecánica que arrastra el café en el cajón del carro. Achará, como decían antes, porque a nosotros nos tocó descargar a pura pala. Así que eran trabajos que hacían y que me llenan mucho de orgullo. Vieras que no lo veo como una infancia o una juventud alterada, sino que fue parte de una vivencia muy bonita que alcancé. ¿A dónde jalaban ese café? ¿Hacia dónde? Bueno, acá habían algunos beneficios grandes, el de algunos era Neverman y la meseta. Nosotros siempre entregamos en la meseta con el ya fallecido don Antonio Quesada. Siempre le dio mucho apoyo a mi papá, porque antes de las heladas de Brasil, pues el café era nada, era estarle metiendo, metiendo, todavía como hoy, para los pequeños agricultores sigue siendo una odisea. Pero en aquel entonces el café tenía un precio muy, muy bajo. Y entonces don Antonio siempre le ayudó a mi papá, por lo menos a darle fiado con el abono y que le fuera pagando con las chingas de café que llamaban, mal llamadas, yo no sé por qué le llamaban así, pero le daban un algo para ir subsistiendo y poder sostener las parcelitas que mucha gente tenía acá. ¿Cuál era la relación, el trato de sus hermanos con ustedes? Vieras que muy buena y muy respetuosa. Sí, 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 a pesar, muy exigente también, porque yo recuerdo que estando aquí los terrenos la topografía es muy quebrada, ¿verdad? Entonces estando en la finca había que ir a medir el café, sacar los sacos. Entonces el que conoce de esto sabe que uno va dejando el café en medio de las calles y al final y luego hay que sacarlo. Entonces ellos me decían, amasí, se segata, y era que pusiera bien los pies y me dejaban caer el saco en los hombros. Y dice, ahora sí, jale. Pero como el terreno era quebrado, había que venir haciendo maromas para no ir a caer al bajo, ¿verdad? Dentro de esa relación que tuve con mis hermanos fue que ellos forjaron en mí un carácter fuerte y valiente. O sea, que sí se podía, sí se puede todo. Todavía a estas alturas yo me obligo a decir, sí se puede. Y ya hay que ir bajando la velocidad, ¿verdad? Porque no se trata de uno seguir siendo valiente toda la vida. Pero sí forjaron un carácter que uno sigue manteniendo aún a esta época. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Bueno, recuerdo desde pequeñita porque siempre jalaba mucho con mi papá. Pero como era algo más permisible, yo no sé si te acordás de Chaconcito, un tráfico que había casi, bueno, el diésel, yo no sabía que se llamaba el diésel, un señor muy simpático, muy agradable, muy honrado, ¿verdad? Entonces, él me veía pasar en el camioncito y se hacía loco porque yo tenía como 15 años y ya yo manejaba los camiones en casa. Así que desde esa edad yo creo que ando jalando o manejando. Y en sí manejando esos carros fuertes, ¿verdad? Manuales, no automáticos. Sí, y los caminos. Sí, los caminos. Los caminos. Porque yo recuerdo que la finquita de nosotros, la parcelita, salir de ahí cargado, con el camioncito cargado, costaba mucho. Entonces, mis hermanos me decían, bueno, le toca manejar y era una cuesta muy paradilla. Entonces, ellos venían atrás como poniéndole piedra a la llanta para que el carro no se me fuera. Entonces, había momentos en que el carro venía como solo en las dos llantas de atrás, subiendo. Y al llegar arriba había que hacer el alto. Entonces, me decían, no haga el alto, tírese, porque si hace el alto voy a caer abajo otra vez. Entonces, era como todas las maromas que había que hacer con esas salidas y esas andadas, porque los caminos eran tan feos y la posibilidad de arreglarlos, pues, no estaba en el bolsillo de uno o de mi papá. ¿Dónde estudió? Mira, yo, este... ¿Dónde está la primaria? En la escuela central o Pedro Pérez Celedón. Sí, después... ¿Le quedaba tiempo? A ver, a veces daban unos días para que uno fuera a coger café, ¿verdad? En las escuelas. Entonces, yo tomaba de ahí el tiempo y sí, siempre había cómo ir sábados y domingos. ¿La secundaria? Estudié una parte en el colegio técnico, luego tuve la dicha o la desdicha, no sé, de casarme a los 16 años. Entonces, dejé de estudiar y posteriormente, pues, terminé mi bachillerato por madurez. ¿Ese caso muy joven usted? ¿Ese caso muy joven usted? Sí, para que permitiera el casamiento, pero sí, muy joven. 30 años, mi jefe, el padre Corte, imagínate. Ajá, 30 años. Sí, claro. Es que lo conozco muy bien, carácter fuerte, muy puntual. Sí, 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 sí. Bueno, y se casó así muy joven y su juventud, ¿cómo transcurrió? ¿Cómo fue su juventud? Bueno, yo recuerdo desde mi niñez y mi juventud en un pueblo tranquilo, con poco vandalismo, un pueblo que fue creciendo poco a poco. Yo me crié los primeros años en el centro de San Isidro frente al parque y muy feliz porque teníamos al frente un parque de diversiones que mi mamá nos hizo creer que era nuestro. Entonces, que el parque era nuestro parque de diversiones y que ella lo había comprado y que nosotros podíamos jugar ahí. Entonces, nos sentíamos muy afortunados de eso. Luego nos fuimos a vivir al barrio Santa Cecilia y ahí transcurrió parte de mi niñez y mi juventud en un barrio de piedra y polvo de muchas familias y de muchas familias buenas, de principios. Ahí solo una familia tenía tele, entonces nos sentábamos desde el corredor a ver por casi que todos por la puerta angostito a ver el tele, porque había llegado tele al barrio, entonces había que disfrutar de eso. No teníamos tele, no teníamos refri. Entonces, las casas que tenían refri, pues a veces nos regalaban un pedacito de hielo y eso era fantástico. Entonces, nos criamos, no hubo necesidad, no hubo carencias de comida, pero sí era muy limitado lo que había. Al ser diez hermanos también, casi todos vivíamos en casa, mis hermanos mayores ya estaban casados, tenían hijos de mi edad, dos tíos vivieron con nosotros y mi abuelita, entonces la casa se hacía pequeñita para vivir, catorce, quince personas ahí. Entonces, pero no lo veo con dolor, fue una infancia y una juventud muy bonita. Además de que después me puse a manejar camiones más grandes y jalábamos ganado y caballos, dicen que era para consumo humano, que los traíamos desde Panamá, y como el caballo no puede echarse, eso nos decían, entonces había que manejar día y noche para traerlos hasta San José. Así que al casarme a los 16 años pude obtener licencia y saqué licencia de camión y con eso manejábamos para llevar animales a San José. Ese San Isidro es de la yer, que usted lo conocí muy bien, anteriormente nos hablaba de la soda nevada, sí, su hermano también, que se le decía en Maizón, tenía central de batería, acá se la batería, la para, algo ahí. Cuéntenos ese San Isidro que vivió usted, Hilda, y ya vamos a entrar en lo que es el San Isidro de hoy. Claro, nosotros al estar en la pura esquina y en la soda nevada, al frente teníamos el Kentucky, que era donde se hacían la lucha libre y habían bailes. Lolo el Hermoso, que era mi primo hermano, muy famoso, entonces era muy bonito disfrutar esas actividades sanas de los domingos, bueno, sanas dice uno, porque los bailes, las guareras eran bravas y los pleitos de la gente, que uno recuerda eso. A la par nuestra vivía también don Alfonso Quesada Hidalgo, de grata memoria. Director de los UTIAS. Exacto. Fundador de los UTIAS. Sí, sí, y también estaba don Jorge Valle, el dentista, don Efraín Artavia. Era mucha gente que tenían sus trabajos, inclusive estaban los fallas más arribita, que tenían un tipo de prostíbulos, y a mí me llamaba mucho la atención ver pasar estas mujeres, bien dicho, de la vida alegre. Pero nunca me atreví a preguntar ni a decir nada en mi casa, porque si hubiera preguntado, me hubiera quedado sin dientes, porque era una falta de respeto, ¿verdad? Sin embargo, en la soda siempre llegaban estas señoras. Eran muy interesantes estas muchachas. Porque ellas venían como del campo a trabajar a San Isidro, a trabajar en el sexo. Y mi mamá las recibía muy bien en la soda, pero yo tenía prohibido saludarlas, ¿verdad? Porque yo me quedaba viéndolas, siempre fui como muy analítica, y yo veía algo diferente en ellas, muy bonitas. Pero tenía prohibido saludarlas, porque era, yo digo que gente de doble moral, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, no había que juzgar tanto. Pero sí, ellas venían del campo, y entonces ahí recibían a su familia, cuando las venían a visitar, ellas les daban plata, comían ahí, ya la gente iba y hacía sus compras en el estanco, y donde fuera, y regresaban a su casa con los sacos de comida. Entonces, pues era una forma también de producir, que había muchas labores acá, los caballos ahí parados al frente de los establecimientos, y todo eso. ¿Esa era la soda nevada? Esa era la soda nevada, sí. ¿En la esquina? En la esquina. Además de esa soda, bueno, de recordarse el Prado, y bueno, la Suyapa, que siempre he estado por ahí. Claro, claro, este, ahí en el centro, pues siempre fue un lugar de mucho comercio. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues sí. Sí, lo, lo, dábamos vueltas, había esa libertad de que uno chiquillo fuera a dar vueltas al parque, al dar vuelta a la manzana y ver todo el comercio que de ahí había y conocer a la gente. Recuerdo que después de misa de 4 de la tarde que tenía el padre Virgilio Flores, la gente daba vuelta en el parque y después de la misa de 6 de la tarde. Ese era el San Isidro, ¿verdad? Claro, mis hermanos tenían unos cajoncitos y ellos iban a vender, ahí ponían confites, chicles, y entonces aprovechaban esa cantidad de gente y iban a vender los confites y era otra forma de comercializar. Yo digo que mi familia se vino acá y todo fue producir, producir, tal vez no cantidades, ¿verdad? Porque éramos tantos, pero sí hubo mucha mano de obra, mucho trabajo que se realizó porque ese de vender confites sábados y domingos ahí en el parque, mi hermano, uno que murió muy joven, que fue bombero y boy scout y demás, él tenía la habilidad de ponerle lucecita a la cajita de los confites. Entonces la gente le compraba más a él porque él le ponía luz, pero era otra forma de sustento para la casa, aprovechar esas salidas de la iglesia. Cuando los mismos sacerdotes salían y hablaban ahí con la gente, el padre Brenes, que era tan, no sé si lo conociste, pero era un hombre como salido del tarro, muy diferente al perfil de los sacerdotes, que llegó mucho a tener mucho contacto con la comunidad cuando hacían los desfiles y él uniformaba a la gente que limpiaba zapatos y les daba otro estatus. Entonces eran otros tiempos. Eran otros tiempos que el primer obispo de la diócesis de San Isidro, del fin que estaba de Castro, era un hombre bonachón también, del pueblo. Claro, claro. ¿Te acuerdas cuando se hacían las fiestas del 15 de mayo, los salones en el parque? El hombre los inauguraba, ¿verdad? Ajá, yo no me acuerdo eso de... Yo no soy más viejo que usted. Bueno, pero del padre, sí me acuerdo del obispo, claro, nosotros... Era tal eso que uno nada más iba y lo visitaba la casa allá en el altito, porque tal vez había que hablar algo con él, no había que sacar cita, no había tanto protocolo, era nada más de llegar y hablar con él, muy accesible también. Claro. ¿Qué eran de ustedes sus padres, de su madre, de su padre? Bueno, a ver, la agilidad o tal vez el enamoramiento al comercio, a trabajar, a producir. Yo pienso que desde pequeñita él ir a coger café y poderme comprar la ropa de Navidad y Año Nuevo, el aportar algo a la casa, porque yo creo que eso es como un negocio. Siempre decían que es bendición y yo digo, no, sí, 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 sí funcionó, porque yo siempre le daba algo a mi mamá y yo pienso que la vida ha sido generosa, con esfuerzo, pero eso era como un negocio. Yo le daba y yo sé que ella me daba, me compraba con eso que yo le daba, ella me compraba algo más. Entonces, mis papás fueron muy trabajadores y creo que gente honesta y de valores. Yo espero haber heredado de ellos eso también. Mi papá fue una persona muy seria, mi mamá muy alegre. Entonces, por ahí hay una combinación de los dos. Además, su papá, yo tuve el placer de conocerlo y a su madre también. Yo veía más serio, más seria a su madre que a su papá. Bueno, no sé, mi mamá era bravilla, sí, 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 pero también era muy alegre de bailar, de cantar, mientras que mi papá, yo nunca lo vi a hacer esas actividades. Entonces, por ahí es que me refiero, pero mi mamá era muy brava, sí, sí, cuando ella se enojaba, había que jalar para donde papi para que no hubiera mucho castigo. Ahora que hablamos de la seguridad, bueno, hace años se dormía ahí con las puertas abiertas. Se ha perdido eso mucho actualmente. Otros tiempos, ¿verdad? Sí, definitivamente yo recuerdo que en la casa lo que se pasaba era como un clavo para cerrar la puerta y vámonos, dormía uno tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, sí, desgraciadamente la evolución y el desarrollo y la cantidad de personas ha traído parte de la inseguridad y vandalismo a este cantón que si uno ve las estadísticas no precisamente es de los cantones que están con más inseguridad, pero que sí hay que tomar medidas preventivas en todo momento y ya no se vive con el patio abierto de todas las casas. Y ahora hay que tenerla cerquita para delimitar y dar un poco de seguridad. ¿Vilda, cómo ves el desarrollo del cantón de Percedón? ¿Qué más hay que hacer? Bueno, hay mucho que hacer. Ha evolucionado mucho. Ha evolucionado. Este pueblo es otro del que conocimos. Uno ve que yo vivo en General Viejo y entonces para venir acá al centro de San Isidro hay tantas universidades. Pasa uno por algunas, tantas escuelas más bien. Hay muchas universidades. El desarrollo ha sido muy rápido. Pero hay algo que tal vez es doloroso. Mucha gente, muchos hombres se han ido para Estados Unidos. Entonces, las familias se han criado sin padres. Es parte del pago que ha tenido que pagar esta evolución de un cantón tan próspero como es Percedón. también hay mucho por hacer. Yo pienso que las autoridades deben de poner más énfasis en la ciudad de Aeropuerto, que es un proyecto que está ahí hace años, que puede atraer más posibilidades al cantón. Y un hospital colapsado que atiende toda la zona sur. Un hospital tan bueno, con tan buenos profesionales, pero que no da abasto. Ha crecido tanto. Entonces, son como dos proyectos en los que pienso que se le puede entrar más fuerte, que pueden ponerle más ganas la gente que tiene el poder para hacerlo. Bueno, y ahondando a eso, ya es un criterio mío también que se ha politizado mucho la situación. Cada cuatro años, ¿verdad? Y ahí cada uno quiere hacer las cosas diferentes. Llega otro gobierno y se paraliza algo y ya está. Yo creo que también el poder político como que ahí no... Es lamentable, ¿verdad? Yo viví muy cerquita con la política o tal vez con el humanismo de don Juan Céspedes. Si lo recuerdan, un gran activista de este cantón y abuelo de mis hijos, un señor que dio todo por el cantón, por el progreso, ¿verdad? Nunca se sirvió de las potestades que él podía tener. Entonces, yo pienso que eso es una lástima. También se ha perdido. Pero bueno, el entrar en política ya es como un asunto más. Es otro tema. Sí, sí. Dice la información que usted me hizo llegar que ha ejercido como gerente de proyectos en construcción, profesora universitaria, consultora de riesgos, del trabajo, conferencista internacional, columnista, escritora para la revista PCE Internacional. Colaboró y participante permanente desde sus inicios del conversatorio, protocolo ceremonial y eventos. Mire usted que barbaridad. Ah, eso es doña Hilda, con quien tenemos el gusto de estar compartiendo. Cuéntenos algo de esto, Hilda. Usted es de armas tomar, ¿verdad? Pienso que sí. Sí, ¿verdad? Definitivamente los objetivos se logran poniéndole ganas. Oiga, permítame nada más. Aquí dice, eventos con alcance en tres continentes, precursora y pionera, con iniciativas fuertes de la seguridad en eventos sociales a nivel del continente americano. Ahora sí. Sí. En realidad, les conté que me casé muy joven y dejé de estudiar. Tuve hijos y después continué estudiando y saqué mi bachillerato por madurez. Me fui a San José y yo quería estudiar. Yo venía de unos padres sin escuela que aprendieron a leer solos y que lo poquito que leían con muy mala ortografía y les admiré que lo hicieron solitos. Entonces, yo siempre quise estudiar. Mis hermanos mayores no lo habían hecho hasta el momento y traté. Me fui a estudiar con mil obstáculos en San José con hijos. Trabajé y saqué varias carreras de esto. fui gerente de seguridad en construcción en una empresa grande en San José. Viajé a todo el país y estaba en sus inicios la carrera de salud ocupacional o seguridad industrial o prevención de accidentes y enfermedades laborales. entonces empezamos a trabajar en eso. Muy difícil para una mujer trabajar en construcción con muchos hombres machistas de aquel momento porque ahora ha cambiado mucho esto. Entonces, llevar una política de prevención costaba muchísimas veces más que ahora. No había una conciencia preventiva y pues sí, trabajé varios años en esto. Estudié derecho también, administración y entré en eventos. En una oportunidad tuve un un incidente en eventos y esto me llevó a buscar de seguridad en eventos sociales que había escrito y vieras que no encontré nada a nivel internacional por lo menos en español porque yo en inglés no tengo problema porque como no lo entiendo no pude buscar pero en español no había nada escrito sobre seguridad en eventos sociales. Entonces, voy a congresos y les cuento a la gente el papá de mis hijos fue abogado y estábamos en una en una boda él estaba casando y yo estaba realizando el evento y él tiene un desmayo en ese momento y y le dimos atención pero él muere en el en el evento es es de las experiencias más fuertes que he tenido y que cuando yo logré poder hablar de esto fue cuando dije voy a buscar qué hay qué hay de esto si yo soy prevencionista yo trabajo en planes de emergencia yo trabajo en planes de prevención prevención es prever es ver antes es ver qué vamos a hacer qué hay de eventos sociales entonces al no encontrar nada empiezo a ir a congresos para formarme o fortalecer mi trabajo en eventos y cero conciencia ni literatura en seguridad en eventos de ahí de una desgracia pasa que a mí me invitan hablar de mi experiencia de lo que pasó con con el papá de mis hijos y a raíz de esto pude implementar o pude concientizar a universidades y a institutos a nivel latinoamericano y empezaron a a dar la materia de seguridad en eventos entonces he participado con ellos de ahí que dice que soy precursora o impulsora de de esta de este tema y estoy comprometida estoy comprometida con la humanidad yo tengo que hablar de esto es más no me pagan yo voy y no me pagan pero me reciben muy bonito me invitan y me llevan y y y vengo con el corazón muy lleno cada vez que puedo hablar y decirle a la gente que que la prevención si sirve que si existe que si tenemos que hacerlo de ahí entro en protocolo que me invitan a dar conferencias de este tipo a gente muy especializada de protocolo de presidencia y entonces conformamos en medio de la pandemia uno de los compañeros de Perú y una compañera de Argentina empiezan un conversatorio a nivel internacional y hemos podido llevar el tema dentro de todos los temas que hay el tema mío de seguridad en eventos protocolares o sociales a tres continentes porque lo conforman gente de de varios países así que que pues hasta ya he podido llevar el mensaje que que hemos estado dando de ahí que dice que que hemos llegado hasta tres continentes entonces si participo tengo varias invitaciones ahora que ha pasado esta cuestión de la pandemia pues nuevamente hacemos acto presencial para las para las invitaciones que nos hacen en estos años estuve dando conferencias de por internet entonces no no estuve paralizada ahí estuvimos dando compartiendo el conocimiento él le dice que las letras se han acompañado por siempre a pesar de que sus carreras universitarias no riman mucho con las síntesis de esta obra sabemos que y muy amable también por habernos entregado esta mañana este hermoso libro relatos de pobres soñadoras y putas cuéntenos algo usted que se ha incursionado y cuando veo que escribe ahí en las redes me gusta mucho yo la leo y sinceramente la felicito muchas gracias es parte de siempre me ha acompañado a mí me gusta mucho la lectura y me gusta escribir o garabatear como lo lo pongo por ahí sí porque porque ya sería muy ilusorio creer que uno es escritor pero me gusta garabatear y lo plasme ahí qué manera de garabatear y es parte de de estos relatos de vida muy personal que se han dado en en mí que los plasme en ese libro relatos de pobres soñadores y putas pobres sí vivimos mucha pobreza y yo pienso que ahora la sociedad vive un poquito más holgada nosotros vivimos momentos este de de carencias y de necesidades siempre he sido una soñadora y lo seguiré siendo yo pienso que hasta el final de de mis días voy a a a seguir soñando creyendo que puedo hacerlo y de putas porque le decía al al inicio del programa que yo siempre admiré estas mujeres siempre las vi alegres siempre eh las sentí perfumadas las veía arregladitas más arregladitas que que nosotras en casa y como nunca pude hablar de ellas entonces ahora me tomé el atrevimiento de escribir algo con mucho respeto para el lector y me hubiera encantado profundizar más pero creo que en el próximo libro lo haré porque de ellas eh hablo un poquito al verlas pasar por ahí entonces eh y además es parte de nuestra sociedad si 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 nosotros fuéramos sinceros con la historia tendríamos un monumento una obra de arte de de estas trabajadoras en nuestro complejo cultural pienso que que han marcado toda una historia y que muchos nos encantaría conocer eh historias más profundas de ellas parte de lo que voy a escribir en el en el próximo libro si la vida me lo permite y si la lengua me lo permite también hacerlo pero pero si es vienen más yo tengo yo tengo la fe que venga por lo menos otro más otro libro si si es tal vez si yo creí que lo iba a sacar este año pero no a veces no es posible yo yo entre más años tengo creo que más actividades tengo también bendito Dios tal vez no productivas económicamente pero si emocionalmente muy productivas entonces paso bien activa así que pero si está dentro de los objetivos a un mediano plazo ¿se lleva su tiempo la creación de un libro de estos? pienso que sí es donde digo que me decías valiente guerrera yo pienso que es saber sacar oportunidad de esas desgracias o de las cuestiones no tan positivas en septiembre pasado tuve COVID y estuve bien bien afectada pero estuve en casa y como tenía varios relatos ya escritos dediqué 15 días a recopilar los relatos ampliarlos a revisarlos y a escribir más y aproveché los días de encierro en los que sufrí mucho en la noche estas situaciones le bajan a uno las defensas mentales ¿verdad? y entonces te hacen flaquear mucho entonces para no pensar tanto no estresarme y no llorar a solas lo que hacía era escribir y revisar los relatos y por tanto en 15 días de encierro pude recopilar ampliar revisar y finalizar mi libro así que saqué provecho de esos días también ¿cómo se llamará el que sigue? sin nombre mira es que le estaba dando muchas vueltas no sé nace tal vez boconadas sí pienso que viene un poquito más más abierto en el vocabulario vamos a ver a qué nos atrevemos a llegar sin lastimar la sensibilidad del lector más bien motivar ¿te ha dicho alguien por qué este y putas? claro claro porque es que eso es lo lindo la gente bueno para decir educadamente decimos prostitutas pero cuando no nos ven y cuando queremos decir que la palabra suene rico decimos putas entonces es una palabra que la usamos mucho que está en el en el diario vivir de la gente entonces sin tapujos o sea como el mentiole y al grano digo yo correcto quisiera saber su opinión en torno a las redes sociales es una maravilla es una maravilla y un arma de doble filo poder llegar poder conocer poder ver a mucha gente conocer de muchos temas de muchos artículos entonces si la sabemos manejar de una forma positiva yo me conecto con el mundo le digo que si estoy en un programa de tres continentes lo he logrado hacer únicamente porque estoy con estoy metida en las redes porque tengo esa herramienta que me lo ha permitido y le he sacado mucho provecho conocer pasatiempo porque podemos encontrar de todo ahora si lo que cosas buenas regulares y malas ahí lo que lo que querrás buscar lo vas a encontrar entonces pienso que que es una herramienta que nos ha dado buen buen provecho buen provecho bueno doña ya prácticamente llegando al final del programa ¿cómo quiere que se lo recuerde? bueno yo no sé que me recuerde quién yo en mi casa por ejemplo mis hijos que son los que pienso ¿verdad? quiero si he hablado con ellos y yo quiero que me recuerden como una persona pulseadora en en el en un buen francés pulseadora con ganas de entrarle a la vida con ganas de sacarle provecho a la vida hasta el último minuto no podemos rendirnos no podemos decir no todo lo podemos lograr estudié con ya con hijos con muchas necesidades tuve que buscar beca tuve que trabajar siempre entonces el sacrificio que di a mis hijos yo les he pedido perdón a ellos por sacrificarlos y y creo que me han perdonado o me han dicho que no tienen nada que perdonar porque han visto el sacrificio entonces quiero que recuerden eso que en la vida todo lo podemos alcanzar pero nada nos va a llegar del cielo solo la lluvia así que algún día triste en su vida si varios varios muchos eh innegablemente la falta de la muerte de mis padres y la muerte del papá de mis hijos marcaron muchísimo 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 eh mi vida me obligaron a ser más fuerte y me obligaron a seguir a no paralizarme entonces esos eh están siempre ahí lo recuerdo lo recuerdo fueron de los de los días más difíciles porque hay muchos la vida te presenta muchos tropiezos pero esos en especial que obligan a hacer un cambio en la vida de uno el día más alegre si si muchos lograr por ejemplo mi bachillerato eh que viniendo de una familia sin estudio con padres que no sabían que nunca fueron a la escuela eh el bachillerato fue lo que más me motivó en la vida los otros títulos los los obtuve porque sentí que era más fácil ese fue el que más costó y el que y un un día que lo disfruté que lloré pero que también lloré de de alegría no solo se llora de tristeza ¿le teme a la muerte? sí le temo a lo desconocido desgraciadamente tengo algunas debilidades no me he atrevido a hablar mucho de debilidades cuando escribo en las redes trato de ser muy positiva vieras que interesante porque la gente me llama me escribe y me dice es que yo necesito hablar con usted que me dé esas eh palabras de de positivismo yo soy muy positiva pero si hay cosas eh negativas y a los que le tengo temor a la muerte eso no sí no sé qué hay no sé cómo es soy cristiana soy creyente y creo en una promesa pero le tengo temor le tiene temor usted es la creadora la fundadora de lumbreras eventos cuéntanos a las lumbreras después le pasó la factura sí 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 hacemos los mejores eventos eh acá en la zona sur pero también trabajamos todo el país y he trabajado también a nivel internacional en algunos eventos entonces me dedico una de de mis trabajos es mi empresa de lumbrera eventos de de cazar gente y soy arquitecta de sueños entonces tratamos de celebrar la felicidad y el amor así que ahí estamos también lumbrera eventos está activo totalmente para las personas que deseen algún evento o algo también puede reconocer su teléfono claro claro mi teléfono 83826712 para todo tipo de eventos sociales y corporativos es parte de lo que de los trabajos que realizamos doña Hilda muy gratificante conversar con usted esta mañana yo sinceramente en lo personal le agradezco muchísimo tenía muchos deseos de conversar con usted la admiro mucho muchas gracias persona muy muy pulseadora muy trabajadora muy disciplinada así es que muy amable por participar en este programa no muchas gracias a ustedes de verdad que cada vez que veo sus programas y le reitero el gusto de estar acá pienso que es una enciclopedia yo espero el día de que llegue la persona y te haga la entrevista frankly háblenos de cuando llegaste acá y todo esto porque esto es una enciclopedia yo me imagino el libro de todas estas historias de personas tan lindas que han pasado por acá y la tuya que hace falta 130 130 y ahora estamos con esta nueva temporada hasta noviembre son varios tomos de enciclopedia yo pienso que ha sido muy gratificante recibir la invitación le deseo la mejor Hilda muchas gracias muchas gracias hemos conversado con doña Hilda Sedeño aquí en Tras las Huellas de la Historia gracias buenas tardes buenas tardes tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas las Huellas las Huellas las Huellas de la Historia